¡Adiós! 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 ¡Echizo de amor! ¡Adiós! ¡Así! Si te vas a ir, márchate Si te vas a ir, márchate Justo cuando te necesito Te vas con ella, ay amor maldito Todo lo he vivido, mis sueños perdidos Espero que seas muy feliz Aunque no seas junto a mí Y no, no pienses que te rogaré Con primera y márchate Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Y no, no pienses que te rogaré Con primera y márchate Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Las mujeres como tú Jamás lloran Por hombres como tú Y eso, 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 y Márchate, si te vas a ir Márchate, justo cuando te necesito Te vas con ella, ay amor maldito Todo lo he vivido, mis sueños perdidos Espero que seas muy feliz Aunque no sea junto a mí Y no, no pienses que te rogaré Con primera y marcharé Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Y no, no pienses que te rogaré Con primera y marcharé Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Y no, no pienses que te rogaré Con primera y marcharé Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Y no, no pienses que te rogaré Con primera y marcharé Sé que tú vendrás llorando Sé que tú vendrás sufriendo Emanuel Rosero Emanuel Rosero En tus manos Está el poder Chica Estudio Chica Estudio O ver a ti es que tú vendrás llorando En tus manos Por favor, es que tú vendrás de mí Quieres ver, es que tú vendrás En tus manos 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 Gracias por ver el video